¡Hey! ¿Qué onda? Hoy estamos otra vez nuevamente en Fernanda Show y hoy traemos algo muy diferente de lo normal. Estamos en un rancho, es mi rancho, es el Rancho de los Flores y pues antes de comenzar este video, pues quisiera decirles que si ustedes quieren un tour más adentrado de aquí pues solamente ponganlo en los comentarios y pues sus deseos son órdenes. El día de hoy estamos en una alberca, antes de una alberca, que todavía no se ha terminado, pero pues estamos barriendo. Se me hizo cool empezar un video así porque pues es algo fuera de lo normal y pues espero que haya una primera vez. Bueno, empezamos y les vamos a dar el recorrido. A lo mejor nada más les grabo con la cámara frontal, pero pues es ventaja. Hola hermana. Hola. Bueno, yo ya he estado barriendo, barrito de esa parte, y nada más me falta eso, pero pues la verdad es algo cansado. Allá tenemos la pared con sus pinos, acá tenemos pues la alberca, está así. Y pues ahí están los camastros, es una parte muy buena. Y pues allá viene mi hermano, carnal, brother. ¿Qué onda hermano? Mil años después y no me saludó. Bueno, ya me trae comida porque pues me quiere mucho y pues sabe que estoy hambrienta, ¿verdad? Este, si quieren más videos así, pues denle like, suscríbanse, activen la campanita ahí de notificaciones. Soy una youtuber muy importante. Tengo 10 mil millones de suscriptores. ¿Qué más, no? Minchido, acá, pregón.